Platiquemos un poco de Fedora Silverblue. Fedora Silverblue es una distribución, una variante, podríamos decir, o parte, podríamos decir, también, de la distribución de Fedora. Y vamos a ver un poco qué es, de qué se trata, qué es lo que propone, por qué traer a la mesa una distribución más dentro de la comunidad de Fedora, y cuáles son los objetivos, cómo funciona y todo lo demás, ¿no? Entonces, como bien decía Alex, pueden estar preguntando en el chat. Voy a tomar algunas pausas después de alguna sección, o cuando se esté trabajando alguna cosa que tome tiempo, y entonces podemos tomar ese tiempo muerto para responder las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Muy bien, pues, vamos a comenzar. Primero, vamos a comenzar en esta parte. Fedora Silverblue. Fedora Silverblue es esta nueva distribución de Fedora. Como ven, aquí está este nuevo loguito que tenemos. Fedora Silverblue nace a partir de una necesidad importante, que es la de modernizar y hacer como más, podríamos decir, más simple la administración de los sistemas operativos. Es una tendencia que tiene muchísimos años. Hoy día, por ejemplo, en nuestros celulares, tenemos un sistema que ahora entendemos, después de más de una década de estar trabajando con equipos móviles, entendemos que una cosa es el sistema operativo del celular, que es algo que normalmente no tocamos, es algo que normalmente no administramos, es algo que tiene completamente separado el sistema, por ejemplo, de updates, del sistema operativo, de las aplicaciones y, asimismo, de los datos. Entonces, lo que entendemos en un celular es, por ejemplo, vamos, con ciertas restricciones, pero si se nos apaga un celular, si algo le sucede al celular que se nos acaba la batería o cualquier cosa, es relativamente seguro que no se va a corromper el sistema operativo. Sí podríamos llegar a perder datos si se nos acaba la batería a la mitad de algo, sí podríamos perder algo cuando nos crashea a la mitad de alguna operación. Eso es normal y lo podemos entender de cualquier equipo actual y, bueno, cualquier equipo futuro prácticamente. Es algo muy difícil de controlar, ¿no? Los escenarios de crashing o los escenarios donde nos quedamos sin energía, etcétera, son muy difíciles de controlar, entonces pueden pasar muchas cosas. Pero tenemos esa casi certeza de que el sistema operativo va a estar bien y que igual de la misma forma las aplicaciones. Nosotros si instalamos, desinstalamos aplicaciones, salvo, por supuesto, también ciertas excepciones que toquen el sistema operativo, pero unas aplicaciones normales, aplicaciones como el browser, aplicaciones comunes de la vida diaria, no van a afectar o no van a tocar el sistema operativo. Nosotros entendemos muy bien esa separación porque tenemos todo este tiempo trabajando con celulares. Este tipo de separación o este tipo de, digamos, de distribución, de sistema operativo que tienen los celulares, es algo que podríamos llamar una distribución inmutable. Es una distribución que no se puede tocar, que no se puede mover, que mayormente va a estar inmóvil, de ahí el nombre inmutable también, que no deberíamos de estar modificando a menos que realmente lo necesitemos. ¿Ok? Entonces, desde hace unos 20 años, tal vez, incluso yo mismo estuve trabajando con software y hardware embebido, o sea, con placas muy pequeñas, lo que hoy pueden conseguir muy fácilmente en un Arduino, en una Raspberry o lo que sea. Ese tipo de equipos existen hace muchísimos años para diferentes cosas, para equipos industriales, para equipos, no sé, entretenimiento, por ejemplo, las consolas de videojuegos mismas, ¿no? También podríamos decir que tienen una distribución de software o un sistema operativo inmutable. Y mucho otro hardware que está allá afuera que tiene esta característica. Las PCs normalmente tienen esta característica y a partir de hace unos años para acá empiezan a tenerlo. Justo apenas hace unos días habrán escuchado muchos de aquí que Apple está lanzando su nueva versión del sistema operativo, que es un sistema operativo también para sus nuevas computadoras que van a traer procesadores ARM, los mismos procesadores que utilizan para sus celulares y sus tablets. Y esos procesadores y esos sistemas operativos, la idea es que, justamente, tengan una homogeneidad, que todos los equipos de Apple tengan esta misma característica. Mismo procesador, mismo ambiente familiar, para que todo el mundo que puede utilizar una Mac OS, pueda utilizar un iPad o un iPhone y viceversa, tengan ese mismo tipo de experiencia. Entonces, todo va para allá. Las tiendas que nosotros vemos como las App Store de Mac, ¿no? O la Microsoft Store en el caso de Windows, o bien en el caso de otras distribuciones que utilizan paquetes que se llaman Snap o paquetes que vamos a ver aquí que se llaman Flatpak, hacen exactamente eso. Buscan tener una arquitectura diferente en el sistema operativo, de manera que separemos los paquetes que corresponden al sistema de los paquetes que corresponden al usuario de los datos del usuario. De forma que el sistema operativo sea lo menos administrable posible. Menos administrable desde el punto de vista de tener que hacernos responsables de las partes más pequeñas o sofisticadas, podríamos decir, del sistema operativo. La idea es hacerlo fácil y, por supuesto, también que eso tenga un modelo de seguridad. Porque si tenemos un sistema que no se le pueden tocar muchas cosas, evidentemente eso también es un sistema más seguro. El malware, virus, etcétera. Si tenemos un sistema operativo que no se puede tocar o que está en read-only, por ejemplo, pues no hay forma de escribirle ciertos archivos, entonces no hay forma de que se infecten, ¿correcto? Ese es, digamos, el motivo de existir de esta nueva distribución que se llama Fedora Silverblue. Seguir esta misma tendencia. Hoy día, Fedora Silverblue es más que una variante de Fedora Workstation. Entonces, es posible instalar un Fedora Workstation y convertirla, digamos, que el Fedora Workstation, por lo menos Fedora 32, me parece que desde el 30, ya tienen todos los paquetes y todo lo necesario para ser administrados de la manera en la que se hace con Silverblue. Pero Silverblue lo pueden bajar e instalar directamente desde la página de Fedora para que eso, pues, lo puedan... Puedan tener, digamos, todas las ventajas de Silverblue desde el principio. Aquí pueden ver en pantalla la página de Fedora, que es simplemente silverblue.fedoraproject.org. Y eso nos va a llevar a la página de download. Y en esta página de download pueden bajar las imágenes que hoy día existen para X80 y 64, o sea, PCs común y corrientes con procesadores Intel, AMD, y la de Arch 64, que es para procesadores ARM. Y, por supuesto, también hasta el final, la de PowerPC 64 Little Endian, para ciertos equipos PowerPC que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Hoy día estas otras dos arquitecturas empiezan a ser cada vez más populares. Acaba de salir también no hace mucho, tal vez hace un mes, una nueva Raspberry, la Raspberry 4 que ya tiene 8 GB de RAM y que tiene un hardware mucho más potente que la Raspberry anterior. La Raspberry 4 perfectamente podría correr un Fedora completo y un sistema, es una computadora entera, pueden correr un sistema operativo ahí, de bajo costo y de buen performance, para el costo, por supuesto. Y es algo que podrían utilizar, por ejemplo, para kioscos, para hacerse sus propias tablets, para hacer algunas otras cosas, ¿no? Y también, por lo mismo, es deseable que esas pequeñas tarjetas como la Raspberry tengan poco impacto en términos de administración. Sí, nos estamos llenando de IoT, de Internet of Things, nos estamos llenando de diferentes computadoras de todos los tamaños. Y eso, pues, nos hace también tener que ponerle atención a todos los temas de seguridad, de updates y todo esto, ¿no? Son más bocas que alimentar, básicamente. Y eso, pues, puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Entonces, para eso existen este tipo de distribuciones, justamente para poder olvidarnos de la mayor cantidad posible de la administración de estas pequeñas máquinas, ¿no? Entonces, es una cosa muy recomendable. Ahora, una vez que nosotros bajamos la imagen, yo aquí voy a crear máquinas virtuales. Bueno, ya tengo una máquina virtual hecha con Silverblue, pero voy a crear una máquina virtual desde el inicio para que vean cómo funciona y entender un poquito de la arquitectura y de la estructura de Silverblue. Vamos a crear aquí una pequeña máquina virtual. Ya bajé la... Sí, ya bajé la imagen. Aquí ya me la detectó como Fedora Silverblue 32. Vamos a darle forward. Le voy a dar un poquito más de RAM de lo que me está pidiendo. Le voy a poner unos poquitos más de CPUs. Vamos a crearle su espacio de almacenamiento. Vamos a crearle uno que ya... No, vamos a crearle uno aquí. SB32. Un espacio de almacenamiento de unos 40 gigas. Vamos a elegir aquí el... El volumen. Y estamos listos. Muy bien. Aquí vamos a escalar el display. Ok. Vamos a iniciar la instalación de este Fedora. Ok. Lo primero que van a notar en el momento de iniciar el instalador de Fedora Silverblue es que es prácticamente idéntico a un Fedora Workstation. Esto es intencional porque Fedora Silverblue es una variante de Fedora Workstation al punto de que son compatibles. Les mencionaba que ustedes podrían convertir un Fedora Workstation común y corriente lo podrían convertir en este formato de Silverblue a partir de configuración e instalación de paquetes. Pero hay algunas restricciones. Entonces, vamos a hablar de ellas. Vamos a empezar la instalación. La instalación la estoy poniendo en inglés para que sea más sencillo por el tema de mi teclado. Pero aquí hay un punto muy importante. Aquí lo que me está mostrando el instalador es el teclado, el soporte del lenguaje, la zona horaria. Y aquí lo más importante que podemos decir de Fedora Silverblue es cómo se particionan los discos. En este momento voy a dejar los defaults, que es lo que debería de ser. Porque Fedora Silverblue, lo vamos a ver un poquito más adelante, necesita una estructura custom. Necesita una estructura que está pensada en poder reemplazar o poder modificar las imágenes que corresponden a su file system o sistema de archivos RAIS. Ajá. Entonces, hay varias restricciones. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer si hacemos un particionamiento personalizado. Entonces, no es una distribución que por lo menos hoy soporte muchas combinaciones de file systems y muchas combinaciones de particiones en el disco duro. ¿Ok? Entonces, ese punto es muy importante. Tratemos de que si ponen esto en hardware real o ponen esto en máquinas virtuales, se utilice la instalación estándar o la instalación default de file systems en el disco duro. Entonces, bueno, vamos a iniciar la instalación. Esto se va a tomar unos minutos. Entonces, en lo que instala, creo que tenemos unos minutitos para preguntas por si Alex me tiene preguntas aquí ya listas. Cuéntame, Alex. Así es, Pastor. Tenemos dos preguntas. Una pregunta de Twitch, que es la primera, que dice... Portable0573 pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del software y hardware embebido? Ok. Es buena pregunta. El software y el hardware embebido básicamente son para propósito específico. Nosotros, cuando compramos una PC, una PC está hecha para propósito general. Esto es, que puede ser utilizada tanto para oficina, como puede ser utilizada para desarrollar, como puede ser utilizada para jugar, como puede ser utilizada para prácticamente cualquier otra cosa. Evidentemente, los recursos y la configuración de ese hardware o del software que nosotros le pongamos, pues tiene que estar un poco más adecuado dependiendo de lo que vamos a hacer. Si vamos a jugar videojuegos de alto performance, a lo mejor necesitamos una buena tarjeta de video, que no va a necesitar una persona en una oficina, un drive de solid state, etcétera, ¿no? Pero, en general, la PC como tal es una computadora de propósito general. Sirve para casi todo el mundo, para casi todas las diferentes cosas que pudiéramos querer hacer con una computadora, ¿no? En general, ¿no? La diferencia con el software y el hardware embebido es que regularmente eso es para propósitos muy específicos, para industrias muy específicos, para usuarios muy específicos. Un ejemplo perfecto de hardware y software embebido es una consola de videojuegos. Una consola de videojuegos, ya ni siquiera hablemos de un Super Nintendo, un Genesis o una de estas, un Xbox, o una consola vieja, ¿no? Todas las consolas nuevas, un PlayStation 4, un PlayStation 5, van a tener un sistema operativo pequeño, un sistema operativo específicamente hecho para videojuegos. Y el software va a estar específicamente hecho para las especificaciones de esa consola y para todo lo que puede hacer esta consola. Entonces, hay un nivel de optimización, hay una cantidad específica de recursos que son inamovibles. En el caso de un PlayStation 4, por ejemplo, si trae 8 GB de RAM, esos 8 GB de RAM se le van a quedar para toda su vida útil. Si trae 8 cores, esos 8 cores se van a quedar para su vida útil. Lo mismo, por ejemplo, una Raspberry. La Raspberry hoy día ya tiene 4 cores de CPU, tiene 4 cores también de GPU, y tienen hasta 8 GB de RAM. Pero tienen algunas opciones, 1, 2, 4 u 8 GB de RAM. Eso así es como se va a quedar. Una vez que yo obtengo ese aparato, no es como que yo le pueda estar cambiando cosas, con sus excepciones en el caso tanto de un PlayStation 4 como de una Raspberry, pero en general lo que estoy buscando con un aparato de estos es algo que tenga recursos limitados porque va a tener un propósito muy específico y al tener un propósito muy específico va a ser muy bueno en ese propósito. Es decir, no tengo que estarme preocupando por todas las posibilidades que tendría que preocuparme en el caso de una PC completa. Entonces, esa es la razón de existir de un, de un hardware y un software embedido. Alex. Tenemos otra pregunta ahora de Facebook. Florentino López pregunta, y creo que es para, para probar tu sapiencia, pastor. Dice, ¿sabes cómo instalar el driver Broadcom 4360 MacBook Air 2015? Lleva un mes y no puedo instalarlo. Pues, depende un poco de la distribución también, depende de la versión. O sea, es una, es una pregunta difícil, de hecho, porque Broadcom, a diferencia de otros fabricantes, Broadcom ha ofuscado mucho la instalación de drivers para sus equipos dentro de, dentro de Linux. Incluyendo la Raspberry, porque la Raspberry utiliza hardware de Broadcom. Entonces, apenas después de todos estos años, prácticamente una década que tenemos con las Raspberries, apenas están empezando a salir ciertos drivers open source de este hardware. ¿Por qué? Pues, porque Broadcom controlaba las especificaciones y todo eso, ¿no? Y Broadcom es muy celoso con el tema de los drivers. El problema con eso es que la mayoría de los métodos de instalación de drivers de Broadcom son básicamente hacks. Y esos hacks, pues, necesitan tiempo, dedicación, necesitan que leas las instrucciones muy específicas y que entiendas realmente lo que se está haciendo. Si sigues una receta de lo que te vas a encontrar en un foro de Fedora, en un foro de Ubuntu, en un foro de Arch, de Mint, etc., de cualquiera de las distribuciones, puede ser que te funcione, porque le ha funcionado con la combinación correcta a muchos otros miles de personas, pero también puede ser que la PC que tengas, si es una laptop, asumo, que es donde regularmente tenemos estos problemas, a lo mejor la combinación específica de hardware que tienes requeriría un método un poquito distinto. Entonces, básicamente, lo que se tiene que hacer en muchos casos es extraer ese driver de un paquete propietario con herramientas que alguien por ahí hizo open source. Hay una que se llama algo como Broadcom Cutter, Firmware Cutter. Y lo que hace es que corta, justo como dice el nombre, corta un binario, le saca los binarios de parte, digamos, en pedacitos el binario, para sacar los binarios que corresponden al driver, y va y los pone donde el kernel los va a poder cargar para que levante la tarjeta. Ese es el método usual para muchas de las tarjetas Broadcom. En ese caso, Fedora Silverlight, por ejemplo, no te va a ayudar a hacer eso mejor. O no te va a ayudar incluso otras distribuciones, necesariamente, no van a tener los mecanismos. Algunas distros y algunos repositorios, particularmente también algunos de los repositorios como RPM Fusion de Fedora o RepoForce o algunos de los que están allá afuera, que no sé el caso específico de tu tarjeta, pero algunas veces estos repositorios ya tienen preparado el paquete para que tú lo puedas bajar y lo puedas instalar y funcione a la primera, pero entonces necesitas meterte al repositorio y ver si eso te va a funcionar. Es un camino duro. Lamento no tener una solución más fácil, pero pues es lo que hay, ¿no? Siendo que ese hardware es latoso. Y en estos casos, por ejemplo, en el grupo de Telegram te podemos ayudar, Florentino, si tú te integras al grupo, en el grupo tenemos varias personas como Iván Chavero, que ya también te respondió otra pregunta ahí en Facebook, en donde pues si tú nos dices qué duda tienes o qué problema tienes, te podemos ayudar. Siempre hay alguien dispuesto a apoyarte en ese sentido en el grupo. Eres totalmente bienvenido. Claro, totalmente. Lo que no te vas a salvar nunca es la necesidad de ponerle el empeño, ponerle la dedicación, entender cuál es exactamente el problema, cómo funcionan estos métodos. Eso va a depender mucho de tu situación en particular y pues tienes que ponerte a hackear. Un ratito. Un ratito. Sí. Agárrate uno de estos y ponte a hackear. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Twitch. Pastor, yo creo que más que pregunte saludo. El buen Saruman pregunta, ¿Dónde quedó Wirt install? Supongo que quería ver una instalación en modo texto y no. Bueno, estamos instalando un Fedora Workstation. Tiene mucha razón Saruman. Estamos instalando un Workstation. Esto es básicamente orientado a desktops. Entonces, pues no, no es muy amigable hacer eso pensando en que el target son desktops. En otras sesiones que hemos hecho, bueno, pues sí hemos instalado de otras maneras. Evidentemente también para otros trucos y otras cosas que vamos a ir haciendo en el futuro, pues sí sería viable utilizar Wirt install. O como lo que sea que vaya saliendo, ¿No? Porque recordemos también que algunas de las herramientas como Wirt Manager ya están saliendo. Entonces, ya se están empezando a dejar de usar, ¿No? Entonces, la banda ya está prefiriendo usar Cockpit y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver también en el futuro cuáles son los nuevos métodos de instalación. No sé si Workstation se va a quedar intacto, No sabemos todavía. En fin. ¿Alguna más? Sí, Sí, tenemos la última pregunta de Twitch que se me hace bastante interesante. ¿Qué diferencia tiene Silverblue con respecto a CoreOS? Bastante interesante. Ah, muy buena pregunta. Este, los objetivos son muy similares. Yo diría que este, entre lo que pasó con CoreOS y lo que había con Atomic, con Fedora Atomic, después de la, de la compra, digamos, de Red Hat a esta compañía que hacía CoreOS, yo creo que parte de esa transformación o de esa integración, de ahí salió Silverblue. O sea, es, básicamente está pensando, estamos pensando en que eso va a reemplazar lo que nosotros conocíamos como CoreOS, o ese tipo de cosas. Particularmente, estamos hablando de desktops, estamos hablando de workstations. O sea, CoreOS servía también para otras cosas, ¿no? Entonces, este, esa sería la diferencia principal. CoreOS, pues ya no, ya no está más, ¿no? La compañía, pues fue absorbida por Red Hat, entonces, este, y Atomic, por lo mismo, lo que era la distribución Atomic, pues también ya, ya está siendo, este, retirada. Y, básicamente, esto es la nueva, la nueva modalidad, ¿no? Listo. Muy bien. Pues, continuamos, entonces. Al ratito, les, pueden seguir preguntando. Vamos a, vamos a hacer algunas sesiones más de preguntas y respuestas. Pero mientras, ¿no? Ya terminó aquí de hacer la instalación de, de mi Fedora Silverblue. Como pueden ver, hasta aquí ha sido una instalación completa y absolutamente idéntica a lo que podríamos ver en una instalación de Fedora Workstation. Pero hasta aquí es donde es idéntico, porque en adelante las cosas van a ser bastante distintas, ¿no? Sobre todo en la estructura de, de cómo funciona. Ok. Bueno. Aquí ya está boteado. Y, vamos a pasar por el mismo proceso de siempre de, eh, configuración inicial, ¿no? Por favor, nada de priv, todo lo, todo lo que sea privacidad. Generar una cuenta. Vamos a generar una cuenta. Listo. Muy bien. Pues ya tenemos un Fedora Silverblue 32 funcionando. Desde el punto de vista de interfaces idéntico a un, a un, a un Fedora convencional, a un Fedora Workstation común y corriente. Este, y este, y aquí es donde empezamos a ver las diferencias. Primero, aquí tenemos una, una terminal. La terminal, lo primero que van a notar, es que muchos de los comandos ya no necesitan ni sudo, ni root. Esta terminal que es, digamos, podríamos ponerlo en términos de que este es el host. Este es el sistema operativo, entre comillas, padre. Este es mi, mi Workstation. Esto es lo que estaría corriendo, eh, directamente en mi hardware o lo que estamos corriendo al, al nivel más alto dentro de, dentro de mi máquina virtual. Y, eh, los, eh, las instalaciones de software, todo lo que son updates, las instalaciones de RPM, es todo. Todo se va a hacer a través de un comando que se llama RPM. Voy a hacer un poquito más grande esto para que se alcance a ver bien. RPM. Me recomiendo que normalmente usamos, pero, con la variante OS-Tree. OS-Tree es una tecnología que sirve exactamente para hacer, eh, esta, este particionamiento, podríamos decir, de la distribución, en, en partes que son, eh, inmutables. Entonces, OS-Tree es, la estructura y, y los paquetes y, y todos los scripts que están dentro de, de Fedora, que sirven para hacer toda la magia detrás. Ajá. Entonces, RPM.OS-Tree es un, es un comando que nos permite hacer movimientos sobre la distribución, como por ejemplo, instalar software. O bien, hacer upgrades. Ahorita, por ejemplo, vamos a, eh, hacer un status. Vamos a mostrarles qué es lo que, qué es lo que está así. Y aquí lo que tenemos, es que tengo una versión del OS-Tree, una versión que es mi versión inicial, podríamos decir, del sistema operativo, que es la versión que tengo corriente en este momento. Que si veo el, kernel que tengo, estoy corriendo un kernel 5.6.6, que es el mismo que, que corre, este, la instalación normal de un Fedora Workstation. Pero ya vamos en, en 5.6.19, o algo así en la, en la distribución corriente de Fedora. Si yo quisiera hacer un upgrade, yo puedo hacer un upgrade, utilizando el comando rpm OS-Tree, upgrade. Y eso, me va a traer, los metadatos, este, los paquetes, bueno, la lista de paquetes, y todo lo que se requiere para hacer un upgrade. Aquí es muy interesante, porque el método con el que yo estoy utilizando, bueno, con el método con el que yo estoy haciendo un upgrade, si es a partir de rpms, pero, OS-Tree funciona con un sistema de versionización. Un sistema de versionización, como podríamos pensar en un git. De manera que yo puedo tener, digamos, snapshots, o imágenes de mi, de mi sistema operativo, y entonces puedo cambiar entre esas imágenes y puedo hacer rollbacks, que eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Vamos a dejar que se, que se termine de bajar. Tengo, que es, creo que tengo un poquito lenta mi red. Una disculpa ahí. Normalmente es más rápida que esto. Pero también sucede que ya, Fedora 32 ya tiene más de un par de meses, creo. Entonces, si tiene un buen rato. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa mientras. Otra de las cosas que trae por definición, digamos, Fedora Silverblue. Otra de las cosas que trae, es cómo podemos instalar, o cómo podemos, si esta distribución es inmutable, o no debería de ser posible tocarla. Cómo hacemos, que tengamos, por ejemplo, escenarios donde podamos programar en ella, donde podamos trabajar, donde podamos efectivamente tener, una parte o una porción, modificable de la distribución, para poder trabajar en ella. Por ejemplo, si no puedo tocar el sistema operativo, eso también me impone ciertas restricciones, sobre los paquetes que yo quiera instalar, y sobre la movilidad que yo quisiera poder tener para eso. La idea de Silverblue es poder crecer todas las capacidades que tiene la distribución a partir de containers. Entonces, todas las aplicaciones que yo quiera instalarle, todas las cosas que yo quiera modificar dentro de la distribución en mi propio ambiente, las voy a hacer a través de sistemas containerizados. Y el sistema containerizado que tiene Fedora Silverblue, se llama Toolbox. Toolbox, lo que me hace es crear un container, en el momento en que yo le pongo, por ejemplo, Toolbox Create, va a bajarme una distribución de Fedora, un nuevo container del registry, me va a instanciar un registro de Fedora, en este caso 32, y eso es lo que quiero. Y a partir de eso, dentro de ese... dentro de ese container, yo ya puedo recuperar control completo de la distribución, en esa pequeña cajita, y entonces sí puedo tener root, y puedo hacer lo que yo quiera con ella, y no vamos a destruir con eso, o no vamos a dañar, ni tocar la distribución que está en el sistema operativo padre. Entonces, vamos a poner el Toolbox Create, va a decir, voy a bajar un Fedora 32. Aquí no lo voy a bajar completo, nada más será para mostrarles esto, pero tengo otra máquina virtual aquí, que puedo utilizar para mostrarles algo con ya el Toolbox. Ahí ya. Va a bajar 500 megas, entonces no queremos estar pasando todo ese tiempo ahí. Toolbox Create. Bueno, Toolbox List. Por ejemplo, aquí yo ya creé un Toolbox. Entonces, me dice que yo ya tengo un FedoraToolbox32, que creé hace como dos semanas, que bajó de un container, una imagen de container del registry, y entonces en el momento en que yo hago un Toolbox List, por ejemplo. Perdón, Enter. Toolbox Enter. Ya entro dentro de mi container. Notarán que Toolbox les pone este pequeño, como hexagonito de color morado, en el prompt. Aquí. Eso es para indicarles que están dentro de un Toolbox. Y aquí, pues evidentemente, sí puedo hacer un dnf install, y aquí sí puedo aventar todo lo que yo necesite, ¿no? Y sí puedo hacer todo lo que yo quiera. Necesito hacerlo con su... Aquí sí necesito hacerlo con su... su... dnf install. No apelé en esa parte, esa parte de AirLimic Core no es... no es dañina. Y bueno, aquí me dice yo ya lo instalé, ¿no? Entonces, a partir de eso yo ya puedo, por ejemplo, en el caso de los developers, aquí ya pueden empezar a hacer, destruir, quitar, poner, hacer todo lo que requieran con la distribución. Y todo en jaulas, ¿no? Todo en containers para evitar tocar o evitar hacer cualquier tipo de movimiento que pudiera destruir, cambiar, quitar cosas dentro del sistema operativo padre. Y evidentemente, estando todo en containers, van a tener también una capa adicional de seguridad. Ajá. Entonces, podemos salir de este container simplemente dando un add-out, ¿no? y regresamos al sistema operativo padre. ¿Ok? Vamos a ver si... la otra máquina virtual ya terminó de... instalar. Sí. Muy bien. Ya terminó. Bueno. ¿Qué fue lo que hizo aquí, entonces, rpmos3? Ok. ¿Qué fue lo que hizo? Subimos un poquito para ver la entrada del comando. Ok. Bajó los... todos los objetos, paquetes, hizo el deployment e hizo la actualización de todo esto. Esto es lo que hubiera sido, por ejemplo, un dnf upgrade, ¿no? Le instaló todos estos paquetes. Upgrades. Todos estos paquetes. Obviamente, ahí está el kernel. Me dice cuáles son los cambios que hizo del kernel 5.6.6 al 5.6.19. Ajá. Y... al final me dice que corra Systemctl reboot. Ajá. Ahora, antes de hacer un reboot, voy a poder... voy a volverle a poner un status. Como ven, aquí está el O-Street original que estaba dentro de la distribución, dentro de mi sistema operativo. en este... el que tiene el puntito. Más bien. Este de aquí abajo. Este es el original. Y el de arriba, que es el nuevo, tiene un diferencial de 382 paquetes nuevos, ¿no? 382 paquetes con upgrade, 21 con downgrade, 5 removidos, 25 agregados. Esto es, obviamente, todos los movimientos que hizo RPM. Pero, entonces, ahora tengo dos sistemas operativos. Podríamos decir dos imágenes del sistema operativo. Ajá. Entonces, la idea de RPM, O-Street, o de O-Street en general, es, precisamente, que yo pueda cambiar entre estas dos versiones. Por ejemplo, ya lo vamos a ver. Esto ya lo puedo ignorar. Systemctl reboot. Recordemos, aquí en el sistema operativo padre, ni siquiera tengo que usar su do, ni mi root. Y reinicio mi sistema operativo. Ahora vamos a ver algo curioso. Si alguno de ustedes ha utilizado, este, web, o también, o virt, por ejemplo, para, eh, virtualización, virtualización empresarial, y cosas así, sabrán que existe una distribución de, de esto que se llama el rev, hypervisor, un hipervisor de rev, que funciona de una manera ligeramente similar. O sea, se hacen imágenes dentro de, eh, el sistema operativo, dentro de, de particiones, o dentro de volúmenes lógicos del, del sistema operativo, y nosotros podemos, de esa manera, hacer rollback, y, y vice versa. No podemos hacer upgrades, sin, eh, perder, eh, la capacidad de regresarnos a una versión anterior del sistema operativo, que sabemos que, que estaba corriendo, ¿no? Entonces, el rollback es, eh, es muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Porque me permite, eh, regresar a la imagen que yo tenía antes, de mi sistema operativo. A ver, aquí está de nuevo, RPM. Ok. Status. Ok. Ahora tengo, igual, dos versiones. Ajá. Aquí ya no veo los divs, porque, pues, ya estoy en, esta es mi, mi distribución, original. Ahora, si yo veo qué kernel tengo, tengo el kernel 5.6.19. Si recuerdan, eh, la distribución original tenía, el 5.6.6. ¿Correcto? qué pasa, por ejemplo, si yo, este, vamos, eh, sabemos que esto casi no pasa en los programadores, ¿verdad? Casi no nos pasa cuando programamos, que, oye, esto sí funcionaba, se hizo un upgrade y ya se batió, entonces, algo no funcionó, algo se rompió en, en la versión de software que estaba utilizando, una biblioteca que actualicé, eh, el kernel mismo, un driver que ya no funcionó en la versión nueva, lo que sea, tengo la necesidad de hacer un, un rollback de, eh, mi sistema operativo. Ahora, recordemos, yo hice un RPM o stream upgrade, y me actualizó 300 y tantos, casi 400 paquetes. Ajá. No fue nada más el kernel. Si yo hago un RPM, all stream, rollback, lo que voy a hacer es que voy a sustituir a esta imagen, que es la que tiene el puntito, voy a sustituir esta imagen del sistema operativo por esta otra, que es la anterior. Ajá. Y entonces, voy a regresar a mi estado original donde todavía no actualizaba mis 300 y tantos, casi 400 paquetes. Y eso es exactamente lo que acabo de hacer. Si ven, él, después de que le di el, el comando rollback, ahora tengo, eh, este, me está reportando, digamos, todas las, eh, todos los cambios que se habían hecho, ¿no? Todos los cambios que se hicieron en el, en el upgrade o en el downgrade, incluso de algunos paquetes, ¿no? Y vean aquí, este paquete, por ejemplo, dice que es la versión 3.14, es la que tengo ahorita, y se está haciendo downgrade a 3.13. Si me voy al kernel, por ejemplo, tenía yo la 5.6.19, es la que estoy corriendo en este momento, y me la está regresando a la 5.66. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelvo a rebotear, el sistema operativo, adivinen qué va a pasar. Ahí viene. Otra de las cosas que van a notar con, eh, Fedora Silverblue, es que por todo este manejo adicional, es, algunas operaciones son ligeramente más lentas, que, eh, las operaciones en un Fedora Workstation común y corriente. Eso es normal, obviamente, porque estamos generando un overlay, de los, eh, eh, file systems, estamos haciendo un manejo de imágenes, estamos haciendo algunas cosas, para que esto funcione de la manera en la que lo pueden ver, ¿no? Obviamente van a tener algunas cosas, eh, cierto delay, ¿no? Porque ya hay más operaciones que se están haciendo. Entonces, eso es completamente normal, ¿no? No crean que, es porque el sistema operativo realmente está siendo más gordo, o más, eh, consume muchos más recursos de los que consumen Fedora Workstation. No es el caso, más bien es que, eh, hay operaciones adicionales que se tienen que hacer para estar pasando de una a la otra, ¿no? Pues bueno, aquí ya regresé. Y, aquí, o nuevamente tengo, el kernel 5.6.6. Me acabo de regresar a la distribución anterior, como si la acabara de instalar. Todo lo que sucedió, en mi, rpm, o stream, upgrade, y lo que sea que yo pudiera haber instalado, este, en toda esa operación, se va. Ahora, no significa que se haya borrado. De hecho, si yo pongo, rpm, o stream, status, otra vez, aquí con el puntito, tengo que esta es mi versión, esta es la versión que tengo actualizada, perdón, sin actualizaciones, y tengo esta versión que es la que yo tenía ya con actualizaciones. Ajá. Es curioso, porque si yo le digo, por ejemplo, rpm o stream, vamos a poner, esa, correcta, hay uno que es el, refresh, y quiero revisar. No cancel. Yo aquí podría, por ejemplo, este, hacer un deploy, de otros commits, o podría, en cierto tipo de administraciones, podría tener, este, transacciones que, que podrían quedarse pendientes, porque no funcionó el, el, este, la operación de rpm o stream, puedo limpiar, o puedo tratar de generar la, este, la nueva, configuración, o, tratar de hacer overlays nuevos, ¿no? No vamos a irnos a tanto detalle, en este caso, pero sí, por ejemplo, podría, podríamos decir que, eh, podría yo hacer movimientos, dentro de esta distribución, que rompan, el, el escenario que acabo de, de tener, y entonces tenga que, eh, volver a, este, a un estado, podríamos decir, estable, o funcional, de la, de la distribución. uno de esos casos, es que pasa, si yo, por ejemplo, le vuelvo a hacer upgrade, ahorita no voy a hacer upgrade, todos los paquetes, pero simplemente, es para volverles a mostrar, vuelve a hacer el upgrade, como si, yo no, hubiera hecho nada, en la, en la iteración anterior, ¿no? por la simple razón, de que, este, esta versión, pues, tiene, los paquetes viejos, entonces, rpmo stream, va a ver los paquetes viejos, y va a tratar de hacerles upgrade, de la misma forma exacta, que fue cuando, recién instalé la distribución, ajá, mismo caso, ¿no? me le acaba de hacer, upgrade, de todo, y vuelve a hacer el, upgrade a, la versión, nueva de todo, ahora, eh, todo esto, eh, son overlays, dentro del, dentro del file system, son, estas, digamos, partes del sistema, de archivos, que se, que se interlazan, o se empalman, dentro del, dentro del sistema de archivos, que ahorita lo vamos a ver, un poquito, más a detalle, y, básicamente, esa es la magia, con la que funciona, eh, hay que tener cuidado, obviamente, en, no romperla, no romper esa parte, no tocar esa parte, mucho de eso está, eh, en, en read only, también, para que no lo toquemos, pero, eh, si hay cosas que nosotros podríamos, eh, tocar o mover, si realmente lo quisiéramos hacer, si quisiéramos hackear la distro, e inyectar cosas que no están contempladas, eso es algo que, definitivamente, siempre podríamos hacer, en la distro, les voy a enseñar un poco, dónde están, todas esas cosas, para que las vean, Ok, entonces, ahora tengo, el, kernel, otra vez, kernel, 5.6.19, o sea, otra vez, ya hice un upgrade, pero, eh, por ejemplo, yo quisiera instalar, un paquete específico, en la, en la distribución, y no instalarlo, como lo instalé, por ejemplo, en mi toolbox, en mi toolbox, como ya mencionamos, si yo hago un toolbox, eh, si yo genero un toolbox, y ahí adentro hago DNF, e instalo paquetes, van a estar acotados, y únicamente van a funcionar esos paquetes, dentro de mi toolbox, o dentro de ese container, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo necesito instalar cosas, en el sistema operativo padre? Un ejemplo muy sencillo, esta, eh, esta pantalla que ven, que es una máquina virtual, pues, está en una resolución fija, ¿no? O sea, si yo aquí en, en VIRT Manager, que VIRT Manager, pues, me permite tener, este, otras funciones, por ejemplo, para el, eh, Autorize, y todo eso, se requerían paquetes, adicionales, tal vez, ¿no? Por ejemplo, este, el paquete de QEMU Guest Agent, entonces, RPM, o Stream, también me permite instalar paquetes, como si fuera, este, BNF, o sea, si puede instalar un, eh, QEMU, Agent, Guest Agent, perdón. Y, bueno, en este caso, ya está instalado, vamos a ver si, por ejemplo, Spice, DBAgent, ya está instalado, en este caso, en este caso, también, y esos paquetes, ya me permitirían, por ejemplo, esos paquetes, a lo mejor, me los instalaron, ya me permitirían hacer, algo como esto, ¿no? Que ya pueda aprovechar la, la resolución de la, de la pantalla, o si quiero instalar, por ejemplo, pues, un, next term, que ese no estaba, va, se trae igual de, como lo hacíamos en una, en una distribución común y corriente, se trae todos los metadatos, se trae, este, la información de los repositorios, y va, y, eh, instala el paquete, ahora, esto me está generando, una transacción, dentro del, dentro del sistema operativo, al generarme una, eh, una transacción, en el sistema operativo, significa que ya estoy generando, una imagen nueva, entonces, puedo hacer rollback, también, puedo desinstalar el paquete, si yo quiero, obviamente, pero también puedo, eh, este, hacer un rollback, ¿no? Entonces, rpm, no stream, list, eh, perdón, status, y tengo tres versiones, esta versión, la del puntito, es la que tengo funcionando, en este momento, esta es mi versión anterior, aquí, de hecho, viene el número de la versión, 32.1.6, esta es la versión original, que no tenía, este, paquetes actualizados, y tengo una versión, una visita que acabo de generar, que tiene, los paquetes que le acabo de poner, que son, extern, y sus dependencias, que aquí arriba, las mismas, que son estas, cuatro, ¿no? excel, etc, 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 entonces, eh, si yo reinicio, para que yo pueda, eh, tomar ventaja, de esta nueva versión, ¿no? puedo seguir añadiendo cosas, y me va a estar generando, nuevas versiones, pero la última versión, a la que, eh, si yo quiero correr, digamos, la última versión, yo quiero que, que esa función, esa versión sea la que esté funcionando, en ese momento, entonces, tengo que hacer, un reboot de nuevo. Y entonces, la versión que acabo de generar, con esa instalación de paquete, ya estaría activa. No necesariamente, tendría que haber reboteado, para hacer funcionar el paquete, ¿no? Pero sí, para que, esa versión del sistema operativo, sea la que se quede, finalmente, como, la versión corriente, o la versión, eh, que estoy utilizando, en este momento, la versión funcional, ¿no? Muy bien. seguimos. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Así, Ya estamos. Los bienes, versiones viejas, del sistema operativo, no van a estar consumiendo, todo el tiempo, tiempo este disco versiones viejas se van descartando como pueden ver ya no existe más la versión inicial la versión 32.1 punto y tantos que era la versión original que no tenía nada instalado entonces si le hago un un rollback aquí simplemente me va a quitar el paquete de extern y las dependencias y eso es lo único que voy a perder en este caso del rollback entonces es por eso que es importante tener este claridad de cuáles son las versiones que estamos corriendo y este y básicamente eso es lo único que tenemos que administrar este nivel ahora otra manera en la que podemos trabajar dentro de esta distribución otra de las propuestas importantes para trabajar en esta distribución es a través de podman podman si lo conocen varios podman es un manejador de containers como docker casi todo el mundo conoce docker podman es una una versión similar o una una herramienta similar a docker en muchos sentidos se utiliza una sintaxis también muy similar pero la idea de podman es que ustedes puedan correr y containers con una arquitectura un poquito más simple sin tener que correr servicios diamonds dentro de su sistema operativo y también que esas esos containers sean por ejemplo un poquito más seguros porque podman está pensado en una arquitectura más segura que aprovecha también ese linux eso en docker había sido históricamente un tema no por ejemplo aquí en este en esta otra máquina virtual que tengo que ya tenía todo preinstalado para evitarnos temas de de instalaciones y downloads y todo eso yo podría utilizar podman para correr por ejemplo una distro de fedora 32 y aquí adentro pues ya jugar por completo tengo un root aquí está un container aquí puedo hacer destruir hacer lo que yo necesite lo que yo quiera y eso este va a ser a través de un container de fedora 32 muy similar a lo que yo podría hacer con un toque incluso un fedora 33 que ya existe que ese fedora roja también podría generar una nueva versión y es por ejemplo fedora 33 y entonces podría utilizar todas las todas las ventajas o las bondades de tener ya paquetes más actualizados y este en un ambiente más nuevo como sería un fedora 33 de desarrollo o experimental para trabajar sin como mencionaba hace rato es la distribución original muchas de las cosas que ya están preinstaladas nos permiten hacer esto no estamos está pensada en que utilicemos toolbox en que utilicemos podman para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo normal del día a día sin tocar la distribución original si yo me pongo a ver cómo funciona esa distribución original vamos a ver mount vamos a ver que tengo el sistema de archivos montado en diferentes lugares y en realidad también por ejemplo y en realidad mucho de lo que yo estoy trabajando está dentro de una parte del sistema de archivos que está montada como creedón entonces por ejemplo aquí a ver si lo tengo yo voy a este a estos a estos directorios por ejemplo dentro de la distribución voy a encontrar el auténtico file system que es el que corre en cada una de las diferentes versiones del sistema operativo aquí tengo como pueden ver tengo dos entonces si yo quisiera tocar o quisiera mover cosas dentro de la dentro de esa distribución customizar algo muy puntual o sea estos serían los lugares donde tendría que hacerlo evidentemente no es lo recomendable pero vamos está ahí por si lo necesito por si necesito instalar algo por si necesito tocar alguna cosa en la en la configuración lo que sea que quiero que se quede permanente para esa versión específica y no las demás si yo quisiera modificar algo dentro de mi sistema operativo pues si lo puedo hacer pero tengo que hacerlo con cuidado y tengo que hacerlo en el que está corriendo y el que está corriendo evidentemente va a ser el que tenemos señalado en el en el o street no es verdad que vemos los números y tenemos que ver que esos correspondan con las partes que yo estoy modificando en fin hasta aquí digamos está la parte más esencial de lo que trae fedora silver blue como para trabajar a nivel de herramientas de línea de comando pero vamos a ver también cómo instalar aplicaciones más grandes o aplicaciones más serias no aplicaciones de desktop entonces antes de eso si quieren podemos tomar unos minutos de preguntas y respuestas alex no sé si tengas preguntas por ahí si bueno hay un comentario lo hizo miguel bernal tanto en twitch como en facebook nos dice yo veo que se parece algo a clear linux no en esa cuestión de las versiones es verdad es un poquito diferente pero vamos de muchas distribuciones van para allá no es solamente clear este ahorita vamos a ver el tema también de la parte de instalación de aplicaciones entonces este ahí también se van a encontrar similes con otras distribuciones que están buscando hacer lo mismo ustedes saben en linux en el open source casi siempre pasa esto no hay tres cuatro cinco maneras de hacer exactamente la misma cosa y regularmente las comunidades dicen bueno de estas tres o cuatro maneras la que van con mi filosofía es esta y esa es la que proponen está por ejemplo en el caso de otras distribuciones está snap para hacer esta instalación de aplicaciones snap no es lo que recomienda fedora silver blue entonces hay otras otras maneras en que en este caso es flatpack que ahorita vamos a ver entonces cada quien tiene un poquito este diferente la filosofía pero en general esta es la tendencia pues entonces puedo decir que si esto se va a aparecer o lo van a ver que muchas de las otras distribuciones de linux también se van a empezar a mover este modelo en algún momento al menos eso es lo que eso es lo que se prevé alguna pregunta si ve una pregunta del buen iván iván chavero iván chavero estimado si nos dice como el ese silver blue con repos de terceros como rp me fusion o uno propio si puedes instalar repos eso no es ningún tema o sea realmente el rp1 westry pues va a funcionar con con dnf con rpm igual que lo puedes hacer con cualquier otra distribución nada más que encima de eso le va a poner este sistema de overlay o este sistema de layering donde podemos tener snapshots y podemos regresar las versiones anteriores entonces como tengas repositorios que no rompan mucho pues o que no rompan la manera en la que funciona dnf todo va a estar bien porque menciono que no la rompan porque si existen algunos repositorios que hacen cambios muy duros a veces dentro del sistema operativo que te ponen estas cosas como dkms que te ponen a acá mods que te ponen cosas así que sí podrían tener un problema con la distribución no necesariamente este eso va a ser así pero vamos está trabajando también para que este silver blue tenga compatibilidad con todo lo que tiene compatibilidad normalmente federal workstation entonces hay que tener un poco de paciencia en ese sentido porque si podría haber paquetes que no están siguiendo las mejores prácticas y que esos paquetes podrían causar algún problema que no se pueden instalar de esta manera simple que lo estamos viendo no no quiere decir que no funcionen a lo mejor hay que meterse rota a lo mejor hay que meterse a hackear a lo mejor van a tener que sacar su su este van a tener que sacar su power glove para para que les traiga suerte no y sean hackers este y a lo mejor van a tener que hacer eso pues pero en general si funciona todo el sistema de paquetes y todo el sistema de repositorios lo único que tienen que hacer es agregarlos listo que más listo listo es la última verdad muy bien bueno listo entonces ahora entonces vamos a ver otra cosa diferente que es cómo instalar aplicaciones normales o sea ahorita por ejemplo dentro de esta dentro de esta máquina virtual que instalé pues obvio voy a tener algunas algunas aplicaciones instaladas no pues aquí está firefox este este aquí están por ejemplo este no va a estar un libre office un game no van a estar ahí son aplicaciones que son comunes pero este que no están preinstaladas así que normalmente si están preinstaladas en un federal workstation la diferencia aquí es que los paquetes que son de usuario final los paquetes que son aplicaciones gráficas las aplicaciones que son este pues digamos de uso corriente un chrome un este un libre office un game como mencioné todas esas aplicaciones deberían de instalarse de otra manera no a partir de paquetes porque no a partir de paquetes que que de malo tienen los paquetes no tienen nada de malo yo podría efectivamente utilizar paquetes y justo como también fue la eh la pregunta de Iván eh podría simplemente agregar los eh los repositorios y meter lo que yo quiera eso no hay ninguna prohibición en ese sentido pero la idea de Sirvel Blue y la tendencia de los sistemas operativos eh nuevos es que eh en el futuro pues es que sean más como celulares como lo mencioné en un principio que nosotros podamos tener aisladas las aplicaciones del sistema operativo que no sean parte del sistema operativo entonces para seguir con esa filosofía no deberíamos de estar instalando ese tipo de aplicaciones utilizando RPM o DNF no? si queremos seguir con ese punto cuáles son las ventajas que tenemos si lo hacemos de otra manera te vamos a hablar de eso primero quiero mostrarles cómo se instalaría una una aplicación así segundito para ir por mi acordeón porque aquí tengo el link vamos a traernos aquí está en Firefox en Firefox voy a instalar bueno voy a ir a la página de Flatpak ok qué es esto de Flatpak Flatpak es precisamente son paquetes que vienen con toda la aplicación contenida eh dentro de este overlay podríamos decir de este file system donde yo pongo todas las eh toda la aplicación y sus dependencias una filosofía similar a lo que hacemos con los containers no? de forma que eh yo pueda eh instalar aplicaciones y esas aplicaciones traigan todo lo que necesitan para correr ok entonces vamos a instalar el repo justo eh también contestando un poquito la regresándome a la pregunta de Iván ahorita estoy instalando un repo externo que es el repo de FlatHub y se instala de la manera común y corriente de la manera usual no? no hay diferencias ahí podría estar instalando rpbfusion podría estar instalando eh libna podría estar instalando eh rpbforce o repoforce este etc entonces bueno ya con esto eh instalé no? entonces eh ahora vamos a ir a instalar aplicaciones 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 como Steam aplicaciones como GIMP si vamos a ver donde está el de apps buscando el aquí está el link para las aplicaciones muy bien entonces vamos a ir buscando el pues aquí si quiero instalar una aplicación este vamos a decir que quiero instalar GIMP me va a traer el Flatpak el Flatpak lo va a instalar a partir del sistema común y corriente de instalación de software de de Fedora gráfico evidentemente como lo habíamos mencionado también como eh igual mencionó el buen Saruman pero pues esto está hecho para eh simplificar la administración de las eh máquinas sobre todo en desktop ¿no? en alguna sesión posterior podríamos eh irnos más adelante podríamos hacer dependiendo de cómo eh de lo que diga la comunidad podríamos hacer este una sesión más profunda sobre las tuercas sobre los tornillos sobre eh todas las partes que componen eh sobre todas las partes que componen Flatpak sobre todas las partes que componen el sistema operativo ¿no? aquí no quería verme tan profundamente técnico porque eh es una introducción a la a la distribución pero eh si la demanda está ahí si creen que eso es viable con mucho gusto podemos hacer una sesión posterior con con algo mucho más profundo sobre cada componente ¿ok? pues bueno aquí está bajando ya la a este la aplicación y la va a instalar ¿no? en lo que la instala vamos a ver en mi otra máquina virtual una que ya tenía la que ya tenía preinstalada eh tengo aquí aplicaciones pues ya hechas ¿no? ya que instalé de esta manera o sea si por ejemplo está un GIMP ahí está el buen GIMP y funciona perfectamente bien dentro de la distro pero simplemente no está instalada a nivel de este BNF o de RPM está completamente aislada lo mismo otras aplicaciones que bueno históricamente también pueden ser problemáticas con con Linux y problemáticas particularmente con distribuciones como Fedora como Steam Steam eh está en la página igual de de FlatHub y entonces puedo mandar llamar el cliente de Steam a ver si no se puede actualizarlo creo que no este creo que sí está corriente en mí mi cliente de Steam y puedo perfectamente jugar videojuegos y levantar aplicaciones y todo lo que yo quiera dentro de dentro de mi distribución ajá recordemos estoy dentro de una máquina virtual estas máquinas virtuales si se pueden acelerar 3D y ya lo vimos también en una sesión anterior este donde hablamos de desktops en KVM y donde podíamos eh acelerar estas cosas con eh OpenGL ajá bueno mientras vamos a ver si esto ya termina de instalar supongo que no todavía no todavía está bajando no es tan grande el paquete pero a lo mejor está un poco lento el download son 210 megas ah ya está instalado podemos podemos checar mientras una pregunta pastor que tenemos si adelante eh dice en twitch portable 0 5 73 que pasó entonces con el root ya no se le puede asignar una contraseña si si puedes asignarle una contraseña root no hay ningún problema eh o sea no tendría yo ningún problema en hacer esto no eh ahora déjenme regresar aquí en hacer un sudo por ejemplo aquí yo tengo un root común y corriente y si puedo ponerle pasw a root si y hacerle se necesita ajá y efectivamente puedo seguir utilizando root común y corriente claro claro que funciona esto sigue siendo una distribución Fedora sigue siendo sigue teniendo todas sus partes lo único que estamos agregando encima es esta capa adicional de eh administración que sirve para facilitar la administración y para poder eh facilitar el uso de de las herramientas y la separación de las herramientas ¿no? eh evidentemente también está el cambio que les mencionaba donde eh las donde los directorios no eh no podrían ser eh escribibles ¿no? por ejemplo en el caso de de los overlays ¿no? aquí hace rato voy hacia una de estas eh hacia uno de estos directorios y están este aquí aquí está el 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 core de la de la distribución que estoy corriendo en este momento y pues si yo trato de escribirle algo aquí vamos a decir touch test aquí está trato de tocarle algo deja ¿no? me va a mandar un error ¿no? de escribir contemplando que eh hay que tener cuidado con qué cosas no se deben de tocar eh para no romper el modelo de seguridad sobre todo fuera de fuera de esos pequeños detalles que podrían eh salir con respecto a esa de esa parte no hay ningún problema funciona como un Fedora común y corriente ¿ok? la idea únicamente como les mencionaba es facilitar el uso eliminar lo más posible la carga administrativa que pudiéramos tener en nuestro en nuestro sistema operativo eh padre o nuestro sistema operativo principal y tratar de aislar todos eh los pedazos de ese sistema operativo para que este tengamos una una administración más simple un manejo más simple del sistema operativo y un modelo de seguridad más robusto como lo tenemos en o como lo tenemos por diseño lo podríamos tener por diseño en un celular o en una tablet tampoco quiere decir que por eso sean perfectas o que por eso sean este inhaqueables ¿no? pero eh vamos esto estamos hablando de un Linux entonces esto evidentemente va a tener este otras otras medidas más eh más fuertes de seguridad de lo que puede tener un un Android o lo que puede tener un iOS obviamente entonces a ver otra pregunta este Alex no es hasta el momento la única que teníamos pero si estaba como que pendiente ok ok muchas gracias pues bueno ya instalé aquí un GIMP como vieron a través de la página de FlatHub este ya salió un GIMP si yo este pues llamo tal cual la RPM menos QA se van a dar cuenta que eso no está instalado ¿no? igual lo mismo en el caso de mi otra máquina virtual donde tengo corriendo Steam tengo RPM menos QA y Steam no hay nada ¿de acuerdo? entonces todas las aplicaciones están este configuradas dentro de un dentro de un Flatpak y no tocan el sistema operativo principal entonces si alguna aplicación tiene algún problema con respecto de este seguridad o lo que sea si hackean la aplicación si me hackean el cliente de Steam ¿no? en el momento que estoy en línea si tengo alguna aplicación un browser por ejemplo que le cae malware o cualquier cosa este eso se queda pegado únicamente en la caja que está dentro de esa aplicación estamos utilizando también importante mencionarlo eh Get Enforce estamos utilizando ese Linux prendido en todo inclusive en los containers ok entonces aquí tenemos una eh una capa extra de seguridad que que no tendríamos necesariamente en algunas implementaciones de Docker por ejemplo o en eh las aplicaciones que están eh en Snap o cosas así ¿no? aquí tenemos una capa de seguridad bastante más robusta que no estamos perdiendo en nada el el diseño original de Fedora ¿correcto? muy bien alguna este pregunta más si quieren ya estamos terminando básicamente con esto este terminaríamos la eh pues la introducción de de Silverblue y si tienen alguna pregunta de una vez o si quieren ver alguna cosa más déjame tocar pero me parece que no tenemos nada por aquí señor Kraken ¿tienes alguna pregunta? creo que no pastor muy bien pues bueno eh en las siguientes eh sesiones lo que quiero hacer es empezar a combinar un poquito eh todas las pláticas que hemos tenido en en otras sesiones por ejemplo este digo ya han hablado otras personas sobre containers estoy seguro que que ya también han hablado creo que tú mismo Alex has hablado ya anteriormente de Podman ¿correcto? eh si si entonces este lo que me gustaría hacer es empezar a combinar eh todas las eh todas las cosas que se han visto en en las en las sesiones anteriores para hacer algo un poco más robusto ¿no? como pues clusters ya de Kubernetes o cosas que tengan que ver con este un despliegue masivo de desktops o cosas que ya sean eh un poquito más adelante o incluso también ¿no? que hicieron preguntas sobre la eh sobre la parte estructural de de Silverblue que pudiéramos ahondar un poquito más sobre lo que hace la eh la distribución y cómo funcionan las tripas pues de la de la de la distro para que vean todos los componentes eh internos y que puedan ver que que se puede hacer y que no y que es lo que deberían a lo mejor tener cuidado o hasta dónde se puede extender y hasta dónde se puede llegar con con estas herramientas ajá o sea eso eso es lo que es lo que me gustaría hacer en las siguientes versiones pastor tenemos otra pregunta de Twitch sí eh como con mi pregunta yo creo que supongo que de ver cómo le hace sesión cerrando la es la bien tú te Aquí ya perdí un poquito a Alex, ya no lo estoy escuchando, entonces no alcancé a escuchar la última pregunta. Muy bien, creo que no estoy seguro si se nos cayó el buen Alex. Así parece, parece que se cayó el buen Alex. En fin, quedó por ahí algo pendiente, creo que alguna pregunta pendiente, vamos a explorar después y probablemente en la siguiente sesión la voy a poder responder o igual también en el chat de Telegram, en el grupo que tenemos de Telegram, podemos seguir respondiendo preguntas y podemos seguir ahondando en los temas que necesitan. ¿Me escuchas ahora, Pastor? Ya te estoy escuchando, Alex. Ah, perfecto. Perdón, tuve una pequeña falla. Nos preguntaba el buen portable en Twitch, si te podías mostrar cómo hacías lo del Beard Manager en remoto. Beard Manager en remoto. Ahorita no tengo prendido otro equipo al que pueda comunicarme con Beard Manager, entonces una disculpa de que no voy a poder mostrar completo cómo funciona, pero sí cómo se puede configurar o básicamente cómo se hace. Aquí, déjame poner mi desktop, aquí está. Voy a mostrarles aquí, aquí está Beard Manager. Beard Manager tiene, como pueden ver aquí, aquí está la lista de mis máquinas virtuales. Y en la parte superior, pues, está el menú donde dice, en File, por ejemplo, está este menocito que dice Add Connection. Add Connection lo pueden utilizar para conectarse a un hipervisor externo que esté soportado por Beard Manager, que son varios, o sea, no necesariamente tiene que ser KVM, puede ser también Zen o pueden ser también containers. O bien, como mencioné aquí, URIs Custom. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo QEMU o KVM y me conecto a través de SSH. Al pedir una conexión por SSH, inmediatamente, pues, estoy utilizando un túnel y estoy cifrando todo el tráfico entre Beard Managers. Entonces, aquí le pongo simplemente el username, que regularmente debería ser root, porque, pues, vamos a necesitar un usuario con privilegios para poder utilizar el Beard Manager remoto, de la misma manera que yo necesitaría privilegios de root para poder utilizar el Beard Manager aquí, ya sea con un sudo o cualquier cosa de esas. Y el hostname. Y el hostname, pues, es simplemente ponerle tal cual hostname.hostname, ¿no? Por ejemplo, ponerle el nombre de hostname o ponerle la IP, ¿no? 192, 78, 1.100, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño botoncito que dice autoconnect. Ese autoconnect significa que cada vez que yo abra Beard Manager por primera vez, recién abierta la aplicación, va a tratar de ir a conectarse a este host. Entonces, hay que tener cuidado, porque yo en este momento, por ejemplo, que no tengo prendido mi otro equipo, no podría ponerle un autoconecto, no sería conveniente para mí, porque se va a atorar hasta hacer un timeout, obviamente. Entonces, simplemente es así. Cuando yo me conecto, me va a pedir, obviamente, el password, o si estoy utilizando llaves, que sería también lo más coherente, me va a pedir el passphrase de la llave, o si es una llave que tengo específicamente para esto, pues puede incluso ir completamente sin password y sin nada, porque la llave va a sustituir ese rol, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a quedar? Si yo hago una conexión así, aquí abajo pueden ver que yo tengo otro equipo, que justamente aquí dice QEMU, KOM, el host, el hostname, al que me voy a conectar, que eso, por supuesto, también está en mi DNS, entonces, si lo va a reconocer, no es una IP, y me dice MAD Connected. Si le doy doble clic aquí, va a tratar de conectarse, obviamente no va a poder, porque el otro equipo está apagado, pero suponiendo que sí me pudiera conectar, el otro equipo me daría inmediatamente acceso a su LiveVirt, y entonces yo podría ver aquí la lista de sus máquinas virtuales, que fue exactamente lo que hicimos en la sesión pasada, ¿ok? Listo. Pues bueno, con eso terminamos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.